Bueno, vamos a introducir las ecuaciones ¿Qué es una ecuación? Una ecuación es una expresión algebraica que incluye a la letra X Por ejemplo, si yo te pongo X más 3 igual a 5 ¿Qué número tienes que poner para que se cumpla esa ecuación? ¿Cuánto tiene que valer X? 2 2, muy bien Esto te sirve como introducción instintiva al concepto de ecuación Si te pongo que 4 más X es igual a 6 ¿Cuánto tiene que valer X? Igualmente 2 Si te pongo 5 menos X igual a 3 ¿Cuánto tiene que valer X? 2 2 Y si te pongo 7 menos X igual a 6 ¿Cuánto tiene que valer X? 1 Muy bien Estas las puedes ver porque son intuitivas Sustituyendo un número entero Vas a ver la solución rápidamente Pero no siempre va a ser así Te pueden poner una ecuación como esta Donde me puedes decir cuánto vale X No vas a ver de manera intuitiva el valor de X Sin embargo Puedes obtener cuánto vale X Te voy a explicar cómo Para obtener cuánto vale X Tienes que usar las reglas de transposición de términos ¿Qué quiere decir eso? Te lo explico rápidamente Esta es la primera regla de transposición Si X más A es igual a B X tiene que ser igual a B menos A Por ejemplo Si X más 2 es igual a 5 Convendrás conmigo en que X es 5 menos 2 Pues esta regla la puedes usar siempre Hay malos profesores que dicen que Lo que está sumando pasa restando ¿Lo ves o no? Bueno, lo de pasar es que pasa de un miembro a otro Lo que hay a la izquierda de la ecuación se llama primer miembro Y lo que hay a la derecha se llama segundo miembro Entonces, si un número positivo está sumando en el primer miembro Pasa restando al segundo miembro Eso es lo que hacen los malos profesores Yo prefiero explicar lo que son las ecuaciones Con una explicación que te va a servir hasta que termines tu relación con las matemáticas Una ecuación es como dos hermanos gemelos Zipi y Zipi y Zipi Si los hermanos son gemelos Si tú a uno le pones un gorro ¿Qué le pasa al otro? Que quiere un gorro Y por tanto se lo tienes que poner Entonces, aprovechando esa propiedad de las ecuaciones como igualdad Si yo quiero hacer desaparecer la A Y está sumando Lo que yo hago es lo mismo en los dos miembros Que es restar la A He hecho lo mismo a la izquierda que a la derecha ¿Cuánto es A menos A? A menos A ¿Cuánto es? 1 menos 1 1 menos 1 2 menos 2 3 menos 3 4 menos 4 5 menos 5 A menos A Por tanto queda 0 A menos A es 0 Y queda que X es B menos A Que es la fórmula La regla de transposición que he deducido Pero todo en la matemática tiene una razón Y la razón es esta Espero que con sucesivas explicaciones Vayas asimilando Este concepto tan importante de la matemática Que te va a acompañar el resto de tu vida Pero Por ahora Tienes que recordar Que Para transponer un número que está sumando Pasa restando el otro miembro Porque lo que yo quiero saber es lo que vale X ¿Vale? ¿Ok? Bueno Entonces si yo te pongo X más 2 Igual a 7 Usando esta regla ¿Cuánto valdría X? 7 menos 2 Quiero que uses la regla Por tanto X va a ser 5 Pero si te pongo Que X Más 5 Va a ser igual a 3 ¿Cuánto vale X? Ajá Ajá Usa la regla ¿Qué pongo? 3 ¿Estás viendo la regla? Sí Mira la regla ¿Qué pondría yo ahora aquí? La flecha La flecha Ya está Te pongo la regla Porque veo que no la estás mirando X más A Igual a B X es igual A B Menos A ¿Qué debería poner aquí? ¿Qué debería poner aquí? ¿Pero cómo le va a dar suma y te da menos? ¿Cómo? ¿Cómo le va a dar suma y te da menos? Perdona ¿Qué tengo que poner aquí? Deja de seguir En tu mente reglas absurdas Libera tu mente Tienes que desaprender lo que has aprendido Y aprender cosas nuevas ¿Qué tengo que poner aquí? 2 No Todos los números tienen un signo ¿Qué signo tengo que poner? X ¿Cómo? X X es un signo Hay dos signos Más y menos ¿Qué tengo que poner? Un más o un menos 3 menos 5 ¿Veis cómo estoy cumpliendo la regla o no? Y ahora viene la escalerita de los números enteros Las matemáticas Para construirlas Hay que tener unas bases sólidas De modo que tienes que aprender bien lo anterior Para aprender lo siguiente Veo Que tú No has Asimilado bien Las operaciones con números enteros ¿Cuánto es 3 menos 5? ¿Qué tienes que hacer? ¿Cómo? ¿Cuánto es 3 menos 5? Menos 2 Menos 2 Muy bien Entonces ¿Se puede sumar un número A 1 mayor Para que de 1 menor? Sí Pero ese número tiene que ser Negativo Entonces En la hoja que te voy a dar ahora Van a aparecer Operaciones Donde Que pueden dar números Positivos Y negativos ¿Cómo resolvería esta ecuación? X sería Menos 2 ¿Qué pongo ahora? ¿Cómo? ¿Qué estás pensando? No, no estás pensando nada Si te lo sabes Sabes lo que tienes que decir Y si no te lo sabes No estás pensando Por lo tanto Tú no estás pensando ¿Estás copiando lo que estoy escribiendo? Sí Entonces ¿Qué tienes que poner Según la regla que te he dado? Es automático Un ordenador lo hace No, tienes un cerebro Que tiene una potencia de cálculo Miles de veces mayor Que la de este ordenador Así que si el ordenador lo hace Tú lo puedes hacer mejor Y más rápido ¿Cuánto es? Te vuelvo a escribir la regla Porque veo Que no te la quieres aprender Esto Si aquí pone Que A vale 3 Si aquí pone Menos A ¿Qué tengo que poner aquí? Menos 3 Menos 3 ¿Y cuánto es Menos 2 Menos 3? ¿Cuánto es Menos 2 Menos 3? ¿Tienes la escalerita o no? Menos 5 Muy bien Menos 5 Pues ahora Agárrate que vienen curvas Si dices que no te has enterado De esta regla Que es simplemente Una regla de cálculo Y te he puesto Múltiples ejemplos Ahora viene Otra regla Que es muy parecida Que es esta Si el número Está restando La X Pasa al otro miembro ¿Cómo? Si aquí está sumando Y pasa restando Si aquí está restando ¿Cómo pasa aquí? Ya está Qué difícil Oh my god X menos 2 Igual a 4 ¿Cuánto vale X? No Puede pensar Antes de abrir la boca ¿Cuánto vale X? ¿Qué tengo que escribir? Es para hoy Es para hoy Es que no tienes que pensar nada Tienes que Actuar ¿Cuánto vale? X ¿Qué tengo que poner? Más 4 Más 4 ¿Y luego? Ya está 4 Más 2 ¿Cuánto es 4 más 2? X ¿Vale? 6 X Menos 3 Igual a 5 ¿Qué tengo que poner? ¿Qué tengo que poner? No 5 más 3 ¿Cuánto es 5 más 3? 8 8 X Menos 4 Igual a 1 ¿Qué tengo que poner? Muy bien X vale 5 Dos reglas Simples de transposición de términos Si aprendes esto bien ahora Tendrás aprobadas las matemáticas el resto de tu vida Porque estos son reglas que hay que aprender a usar Y las matemáticas es Pensar las reglas y aprender a usarlas No Másким ¿Qué tengo que poner? ¿Qué tengo que poner? No 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 No